¡Yepa! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien porque yo estoy... ¡Fetén! ¡Bienvenidos a NikeTube un día más! ¡Welcome, welcome, ladies, a gente van to a new Nike dice! Hemos vuelto por aquí. Tengo que daros las gracias porque la acogida del primer Nike dice ha sido súper guay, súper espectacular, súper buena. Me ha gustado un montón, he recibido muchos comentarios positivos, mucho feedback bueno. Así que estamos aquí de nuevo en una nueva edición. Como ya habréis visto por el título, hoy vamos a hablar sobre música, en mayúsculas. ¡Música! Vamos a empezar con el rollo y la chapa. En referencia al título que básicamente es la conclusión final. ¿Tienes o debes estudiar música para hacer música? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dices de estas tonterías? De ahí no hace falta, la música es cualquier cosa, la puede hacer cualquiera. ¡Pues no! He trabajado con muchos, muchos, bastantes, varios, bastantes cientos de artistas, técnicos y gente de la farándula en general durante toda mi carrera. Ya llevo más de 10 años trabajando en ello. Y he conocido a mucha gente. Gente profesional, gente no profesional, gente que tenía estudios, gente que tenía bagaje, gente que tenía experiencia, gente que no tenía nada. De todo tipo, obviamente. Y siempre me he encontrado con una diferencia muy grande, muy muy grande, cuando he trabajado con algún artista o algún técnico directamente que tenía previos conocimientos o previa formación musical de los que no. Y de hecho yo en gran medida soy alguien que no tiene una formación académica musical. Sí que la he suplido durante los años y he hecho clases de canto, clases de composición, clases de solfeo, clases de interpretación y cosas así. Pero nunca he tenido una formación estrictamente académica de sentarte a estudiar compases tal cual. Hay una gran diferencia a la hora de trabajar, a la hora de ejecutar, a la hora de percibir sobre todo cuando eres el público o eres un oyente, a alguien que realmente tiene conocimiento. Es un artista que transmite desde el saber que a un artista que es autodidacta, random, que lleva, aunque lleve tiempo y tenga la experiencia, es muy diferente. Entonces aunque esto sea una conclusión mía realmente, que como os digo, para mí es esencial estudiar música, para hacer música, como ya os decía también creo que es algo que no es, o sea, la gente no lo toma como algo lógico. Un símil que suelo poner cuando trabajo con algún productor o cuando alguien me pide consejos sobre producir instrumentales, producir bases, hacer música, componer básicamente, es que hablo sobre la arquitectura, por ejemplo. Es decir, a nadie se le ocurriría, creo en su sano juicio, levantar un bloque de edificios, por ejemplo, un bloque, ¿vale?, de pisos, de edificios, sin haber estudiado previamente arquitectura. Bueno, es que claro, esto yo y supongo que tú, que lo estás viendo, cualquiera que lo escuche, pues lo ve lógico. ¿Cómo voy a hacer un bloque de pisos sin estudiar arquitectura? Como mucho puedo hacer una chabolica cerca en un terreno por ahí, o en una isla desierta con palos y cosas, pero no puedo hacer un bloque de edificios sin haber estudiado previamente. Y pues, ¿cómo se hacen los materiales, los permisos que hay que pedir? O sea, son un montón de cosas, claro, es lógico. Hay que estudiar para poder hacer eso, si no es imposible. Entonces, ¿por qué con la música no es igual? Es decir, hacer música no es tan sencillo como parece. Y realmente, simplificándolo muchísimo, la música se reduce a matemáticas. Las notas, los acordes, todas estas cosas son matemáticas, exactamente. Sí que es cierto que se pueden interpretar de varias formas si consigues con esta interpretación transmitir distintas emociones. Pero al final, la base, la base técnicamente son matemáticas. O sea, uno más uno son dos, pues ya estaría, ¿no? Es que al final, uno más uno son dos, do, mi, sol es do mayor. O sea, como os digo, son matemáticas, ya está, o sea, no tiene más. La interpretación sí que es cierto que es lo que puede marcar la diferencia. De todas formas, lo que ya venía diciendo, si a nadie se le ocurriría armar un bloque de pisos o construir un edificio sin haber estudiado nada, a nadie se le debería ocurrir ponerse a hacer música, al menos ponerse en serio a hacer música de forma más o menos profesional, sin haber estudiado previamente composición, sin haber estudiado previamente solfeo, sin haber estudiado todas estas cosas. No tiene demasiado sentido si te paras a pensar. Entonces, ese es mi consejo número uno. Siempre que algún productor, alguien que se dedica a la música me pregunta o hablamos sobre el tema, se lo digo. Estudia música, tío. Estudia. Fórmate. Porque de esta forma conseguirás las bases, las nociones. Y a partir de aquí, serás capaz de desarrollar lo que tú quieras y de hacer la interpretación a tu manera. Como ya os digo, he podido trabajar con muchísimos productores durante toda mi carrera y hay una diferencia imposible de salvar entre alguien que realmente sabe música y tiene soltura y puede tocar el piano cualquier cosa con alguien que es autodidacta, que no tiene mucha formación, que se ha visto cuatro tutoriales por YouTube y que sabe tocar cuatro acordes y sabe que esos cuatro acordes si los tocas así o así funciona, pero a la mínima que tiene un problema ya no sabe salir de ahí. Y con esto no pretendo desanimaros. Es exactamente todo lo contrario. Lo que me gustaría es que os formarais, que os profesionalizarais, que intentárais, si os queréis dedicar a hacer música de verdad o queréis estudiar una carrera técnica relacionada con música, que estudiéis música directamente. Porque de esta forma no solo os va a facilitar el trabajo, sino que vais a poder llegar a hacer cosas muchísimo más complejas, mucho más desarrolladas. Alguien que trabaja de forma autodidacta tiene un millón de dificultades, que me has dicho a la mínima que sale algún problema, que sale algo que se sale, que sale fuera de sus esquemas, pues se bloquea, tiene que buscar, es un nivel de frustración muy grande porque tienes que buscar, no encuentras la solución, tienes que ir por otro lado, en fin, tienes que preguntar. Es complicado, es muy complicado y seguro que muchos de vosotros seréis autodidactas o habéis intentado desarrollar vuestra carrera por vuestro lado y lo sabréis, que es súper complicado, tienes que invertir muchísimo más tiempo, dinero, un poquito también como ya vimos en el vídeo anterior. Entonces, mi recomendación final, aunque lo repito 80.000 millones de veces, si queréis hacer música, estudiadla. Estudiadla desde sus fundamentos. Es aburrido, es un coñazo, sobre todo las primeras cosas, que son sol feo, las métricas, todos estos rollos son súper aburridos, aburridísimos. Y lo que os he dicho, do, mi, sol, do mayor, tal, 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 otro acorde y así. Pero de verdad, es esencial y cuando lo tengáis dominado en 2-3 años, ¡Wow! 2-3 años es un montón de tiempo! Pero de verdad, luego marcaréis la fucking diferencia cuando realmente lo tengáis dominado. Y ya está, seguro que me dejo un montón de cosas que comentar que tenía pensada, pero es lo que tiene esta sección, que voy sin guión, voy a pelo, a saco y me gusta hacerlo así. Creo que queda mucho más natural y esto es lo que hay. Y esto ha sido y esto fue. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y os hayáis tocado muy fuerte, como siempre. Acordarse que cualquier cosita que queráis, aquí abajo tenéis una casjitas, casjitas de comentarios para ponerme lo que os dé la gana o si queréis sugerirme algún tema que podría hablar en otro like dice o cualquier cosita, pues aquí hay comentarios para ponerme cosas, que devuelvo un montón que me digáis cosas y ya sabéis que os respondo siempre en itubers. Por cierto, si te ha gustado el vídeo recuerda que es totalmente importante que lo dejes tu like. ¿No dejes tu like? Si quieres seguir viendo vídeos tan frescos como este y vídeos super guays, por cierto, la semana que viene ya veremos con un vídeo un poco más distendido de entretenimiento. Llevo mucha chapa gorda con el tema de los tutoriales estas últimas semanas y hoy voy a intentar hacer un vídeo un poco más distendido, que me apetece fuerte. La review de este mes se viene muy próximamente también, así que estad atentos, que se vienen cosas guays y también de un propio vídeo de like y de músicas. Recuerda que es totalmente importante que no te suscribas jamás. No te suscribas, totalmente importante. Pero recuerda que lo más importante en este universo es que al final del día, vienes atrás y recuerde que lo has pasado. ¡Vete! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Ya le he hecho de tantas formas que no sé ni cómo coño hacer el puto hasta luego, tío. De verdad, y lo alargo un poco para ver... ¡Hasta luego!